Hola, hoy te voy a compartir una verdad que a mí me costó mucho trabajo aceptar y es la siguiente. Todas las personas que te has encontrado en tu vida, las que fueron parte de tu vida, de tu infancia, de tu adolescencia, de tu vida adulta, hasta el día de hoy, tienen su razón de ser. O sea, no hay casualidades. Nadie solamente apareció porque sí, ¿no? Todos son parte de tu historia. Y por supuesto que eso es padre cuando piensas en las magníficas coincidencias, ¿no? En tus mejores amigos, en tu mamá que te cae perfecto, ¿no? En ese primer amor que te removió, que te enseñó lo hermoso que es amar. Pero es más duro cuando se trata de las personas que quizá te hicieron daño, que causaron una herida profunda, que te hicieron perderte por completo, que te hicieron ver partes tuyas que no te gustan, ¿no? Y ahí dices, malita Seba, ¿por qué existió esta persona? No me merecía yo esto. Y no estoy diciendo que te merezcas algo o no. Simplemente entender que toda esta gente es parte de quien eres hoy, en lo bueno y en lo malo. ¿Y por qué le hago así? Porque en realidad todas son experiencias que suman a quien eres. Y cuando empiezas a ver la vida de una manera mucho más amplia, mucho más así, que aceptas que toda esta gente es parte de tu historia, también te vuelves menos dura, tanto con ellos como contigo. Y tienes una visión distinta. Entonces, incluso en las dificultades, en lugar de decir, ¿por qué existes, malita sea? Como que te puedes preguntar, ¿esta persona por qué estará en mi vida? ¿Qué me vino a enseñar? ¿Qué parte de mi crecimiento representa esta persona? ¿O qué me está proyectando? ¿O qué me está diciendo incluso de lo que no quiero ser? O sea, ¿qué hay en esta persona que tiene algo que ver conmigo? Entonces, sí, está duro, está raro y a veces desafortunado, pero se los quería compartir porque creo que como que ver la vida y ver nuestras relaciones interpersonales con esa profundidad de alguna forma es muy liberador y nos puede llevar a entender nuestro proceso personal de una manera muy distinta. Entonces, pues sí, la siguiente vez que te topes a alguien que te encante o que no te encante, te puedes preguntar, me pregunto, o preguntarte, me pregunto. Te puedes hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué estará esta persona en mi vida? ¿Y qué tendré que aprender de él, ella o esto? Y así, tan fácil, tan sencillito. Claro que sí, cómo no, ¿por dónde empezamos? Gracias.